¿Te apasiona el chocolate? Los maestros chocolateros de Lindt han unido los mejores postres con el chocolate más exquisito. Petit dessert, deliciosos postres con chocolate. Lindt, maestro chocolatero suizo desde 1845. O sea, ¿qué Línea Directa me regala un mes del seguro de mi coche? ¡Sí, hombre! ¡Y mi abuelo es pirotécnico! Créetelo, te regalamos un mes al contratar el seguro de tu coche a todo riesgo. Llama ya al teléfono rojo de Línea Directa y compruébalo. Los ha morado, violó a la chica y les mató. Estaban separados. Recibió 17 hachazos. Dios mío. Llame a una ambulancia, la mujer está viva. La violencia es el mensaje. ¿Por qué vas a estrangular a alguien cuando tienes una chala? CSI Miami. Mañana a las 10 de la noche. Telecinco. Y después, otro estilo. 12 famosos. En las mejores manos. No, estas no. Estas. Yo luego lo voy a probar todo, ¿eh? Lo quiero todo, todo, todo. Blanco o negro. Sergio o Mario, ¿ya has elegido? El domingo en el debate, primeras horas de trabajo y convivencia. La rivalidad está servida. Nos vemos en el infierno. El pez mental. La especie más inteligente de los peces. A medida que avanza en su desarrollo, segrega pensamientos. Después de haberlo razonado muy bien, el pez mental eligió un agua de mineralización débil, lo cual demuestra su alto cociente intelectual. Cada parte de tu cuerpo elige acuabona. Nunca dejes de mirar. Ahora, para los ojos cansados, Visine. Una sola gota actúa como un gel hidratante de larga duración que alivia y renueva tus ojos. Nuevo Visine Ojos Cansados. La vida está en tus ojos. Descubre las nuevas Multinfusiones Pompadour. Te ayudarán a conservar la figura, a tonificar tu cuerpo y el aloe vera a mantenerte siempre joven. Multinfusiones Pompadour. Armonía para tu cuerpo y tu mente. No es tu imaginación, es imagenio. Contrátalo ya con las llamadas desde 19,90 euros al mes. Telefónica. Este mes déjalo todo y ven al Maxime Sopel. Ahora tienes un Corsa desde 8,300 euros, un Astra desde 12,200 y un Meriva desde 11,600. Y además no pagues hasta julio. Ven ya a la Red Opel y ahorra al máximo con el Maxime Sopel. ¡Papá! ¡Rex, rey, tranquilo! Tranquilo, campeón. ¡Rex! Cariño, ¿te quieres poner mal? Aspirina C combina ácido acetilsalicílico con vitamina C. Por eso te alivia el malestar asociado al dolor de cabeza y la fiebre. Aspirina C. Soluciona tiempo. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¡Rex, rey, tranquilo!